Vamos a viajar hasta donde el sol nos pueda guiar Vamos para África juntos sonriendo De la mano vamos a pasarlo bien Y el safari descubrir allí está una cebra ¿De qué color es? ¿Será que ella es blanca y negra? ¿O será que es al revés? Mira el elefante cuánto pesará Tal vez sean cien kilos o quizás Pese un poco más Vamos a viajar hasta donde el sol